¡Adiós! ¡Adiós! De todos los niños que están aquí, hay trompetas con todos los maestros y mucho más. Y escuchar a los niños que vuelven obedientes y invitados a escuchar a la voz de Dios. Y no estar escuchando la voz del enemigo. ¿Amen? ¿Van a estar atentos? ¡Amen! Gracias, hermana. Bienvenida. Más tarde estoy por su casa allí con ustedes. Gracias. Amén. Hay niños que están muy atentos a la palabra del Señor. Que Dios va a hablar a través de ese niño. Que estén muy atentos, que nos estén conversando. Y que... ...es un tercer punto que está a la voz de saltar el nombre del Señor. Hermanos, es el primer mandamiento de la Biblia, de la doctrina de Dios, que va acompañado con una promesa. Esa promesa es para que seas feliz. Y goces de larga vida en esta tierra. Hermanos, nosotros debemos respetar. Debemos honrar. Debemos hacer lo mejor para el agrado de nuestros padres. Porque eso es lo justo. Obedecer al Padre, obedecer a la Madre, hermano, no es algo injusto. No es algo, hermano, por una obligación. Sino que Dios nos está mandando. Dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y vosotros, padres, no imitéis y no entristezcáis el espíritu de sus hijos. Nosotros, hermanos, que somos padres, no entristezcáis el espíritu de nuestros hijos. Al contrario, dice Pablo, edúquenos usando las correcciones que agradan al Padre. Esta es la parte del techo de la segunda planta. El templo está en la parte baja. Estamos tratando de arreglar arriba para ver si ponemos una oficina. Pero estamos esperando el tiempo que sea posible por los recursos que nos es necesario. Estamos esperando un poquito hasta que el Señor nos provea. Toda la congregación está abajo. Ese es el primer piso. El segundo piso, como ves, está todo en proceso de construcción. Y el techo, que es la parte del centro, como tú ves, está todo con maderas. Aquí en estos días tenemos mucha gente que ya se ven aprietos en una situación imposible de poderlo congregar. Hasta el mismo talón nos ha quedado corto. Aquí hay un montón de kingdomn, más básico que salen, casi постоянно es un2300 , Y hay un montón dealuces ponerlo en su cuerpo o unortex Jungkook. Y sin todo nuestro tema aprietos donde va a far lo que Dios le فيman. Gracias por ver el video